que comprar un ticket aéreo o un circuito hotelero ya no sea una preocupación para ti y que al mismo tiempo lo obtengas al precio más competitivo del mercado eso sólo lo hace viaja tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti dejo el número en pantalla ahora mismo para que inmediatamente culmine este capítulo de impolíticamente correcto tú hayas referido por un servidor porque vas a tener un 10% de descuento adicional viaja tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti el colega rafael linares a través de su canal de youtube ha dado la primicia de que la procuraduría general ha congelado las cuentas al ex ministro de obras públicas gonzalo castillo el ex candidato también presidencial del pld en las pasadas elecciones pero yo quiero pasar de inmediato al análisis más allá del titular y lo primero que voy a hacer es reiterar de manera responsable mi postura mi pronóstico si gonzalo castillo y otros elementos cercanos a danilo medina son los próximos en caer tal como ha revelado también del irazme en el sol de la mañana a julio martínez pozo a eurik cabral y compañía que hay dos también ex ministros de educación que pertenecen actualmente al comité político del pld que son carlitos amarante barrett y andrés navarro también están en la lista de la procuraduría general hace poco este tipo de cosas se solía ser solo rumor pero recuerden que nosotros el año pasado decíamos a modo de primicia que el año dos mil veintiuno iba a ser el año de la sepultura de muchos elementos del pld al más alto nivel pero en esa línea este año decíamos y planteamos señores si tocan a esa gente olvídense que eso es para no tocar a danilo medina y que eso es porque hay un libreto político con danilo la expectativa de que sea el candidato presidencial del pld a raíz de la próxima reforma eso está ahí pero ahora quiero concentrarme en gonzalo castillo en su cabeza y el poderosísimo señor mosquea o más bien la red de la operación falcón y tenemos que hacernos una pregunta que tiene que ver gonzalo castillo con la operación falcón no necesariamente que él esté vinculado a un punto de que se le pueda comprometer la conexión es más bien dentro del juego de poder y es que lo que usted ha visto hasta ahora el desfile de elementos pertenecientes al prm que se ha vinculado directamente a la operación falcón amén de elementos también en el pld e incluso quizás en la fuerza del pueblo pero hay más nombres que faltan por destapar y esos nombres son del oficialismo esta realidad ha obligado al gobierno a que active el tema de gonzalo castillo para remediar o tapar una cosa con la otra y usted dirá bueno pero la justicia es independiente si la justicia decide citar a gonzalo castillo si la procuraduría y el ministerio público deciden congelar sus cuentas es porque tienen una motivación estrictamente jurídica y yo les diré señores no sean tan ingenuos por amor de dios o acaso no escucharon ustedes ese audio que se coló que se filtró accidentalmente en donde el ministro de industria y comercio le decía a alguien más voy a procuraduría a lo del presidente a qué va y toby sonó a la procuraduría general enviado por el presidente bueno de momento no tenemos respuesta de cuál es la misión pero lo que sí queda evidente es que hay una conexión entre el palacio y la procuraduría general a partir de esa realidad que ya está ahí como que dos más dos es cuatro usted puede comenzar a conjeturar puede comenzar a imaginar lo que sea pero sobre la base de terreno firme la razón por la cual se ha activado la tecla de gonzalo castillo en este momento es porque el escándalo de la operación falcón va a picar se va a extender y va a seguir involucrando personas cercanas al presidente luis abinader así como en santiago están preocupados por lo que está cantando en miami el señor gutiérrez pero yo dije aquí cuidado con eso porque esas delaciones no significan necesariamente que ese grupo económico de santiago tenga directamente que ver con esto ese es un punto que tenemos que tener digamos muy claro entonces gonzalo castillo se podría decir que paga oigan esto paga los platos rotos del prm porque el presidente necesita a nivel mediático un escándalo en la oposición que pueda correr en el espectro mediático a la par de lo que está por ocurrir todavía con la operación falcón bien señores visto así gonzalo castillo ya hasta me está dando pena en verdad eso es que un ser humano no puede aguantar tantas coaba la forma tan humillante en que perdió las elecciones y no lo digo por el porcentaje no 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 que haya sacado un 38 no 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 lo digo por el tratamiento a su figura pero por otro lado haciendo un análisis más mesurado hay que decir está bueno que le pase porque si él conocía cuáles eran sus limitaciones cognitivas en ese contexto lo inteligente lo sabio era no exponerse a las mismas pero aún así lo hizo y ya conocen ustedes el papelazo que hizo señores la procuraduría general citando al colega rafael linares en su canal de youtube quien dio la primicia ha congelado las cuentas de gonzalo castillo y todo apunta a que van por él recordemos que hace ya una o dos semanas nosotros dimos la primicia de que unidades de la procuraduría general estaban dándose un paseíto por las instalaciones de aeroambulancia helidosa en los prados edificios que por cierto tiene locales en alquiler a disposición por si usted se anima a poner un negocio en uno de esos locales lo cierto es que eso usted nunca lo vio en los ocho años de gobierno de danilo medina mientras este señor fue ministro de obras públicas toda apunta a que esta es la conclusión lógica de esa larga reunión que tuvo la indomable miriam germán junto a los gemelos fantásticos wilson camacho y jenny berenice hace ya una semana en las instalaciones del ministerio de obras públicas y la gran pregunta la pregunta del millón es que va a hacer ahora gonzalo castillo espera el mismo que su líder que su gurú que su mentor danilo medina pueda darle las sugerencias indicadas o espera acaso que ocurra que danilo medina profiere de su boca palabras para nada deseables como las que les tocó escuchar al difunto césar prieto cuando fue a buscar ayuda y consuelo ante su mentor cuando supo que venían por él y este este ser apático llamado este cáncer de la política llamado danilo medina todo lo que supo decirle fue también a ti césar olvídate de eso oigan yo voy donde una persona buscando salvación y me salta ese pedazo de carne con eso de también tú no le hagas caso a eso y yo mismo voy agarro y cuando termino de ver a ese individuo a ese tipejo yo mismo voy y me lanzo al mar farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos porque en cada uno de sus establecimientos que por cierto hay bastante diseminado en todo el casco urbano cuando entras te encuentras con que tienen un 20 por ciento de descuento una noticia digamos que es saludable para ti y para tu bolsillo por eso farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos www.automovilesrd.com es la forma más fácil de tú dar con el vehículo que quieres al precio que te conviene porque es razón porque vas a poder hacer comparaciones de prestaciones precios de los distintos modelos hasta que des con ese que estaba ahí esperando por ti a sólo un clic de distancia www.automovilesrd.com puedes entrar y comprobarlo inmediatamente culmine este capítulo dije también hace ya varios meses que de ninguna manera el presidente luis abinader le iba a hacer el favor a hipólito mejía de sacarle de circulación políticamente al ingeniero miguel vargas maldonado por algo muy simple yo ojo yo no estoy con esto hablando a favor de miguel recuerden siempre estoy describiendo un juego político estoy haciendo una radiografía del juego de poder para que ustedes la comprendan señores si luis abinader comete el ingenuo error de quitarle a miguel vargas maldonado del prd a hipólito mejía estará haciendo el trabajo que debe hacer él con su antípoda política pero en la práctica hacer eso sería como allanarle el camino a hipólito y abrirle las puertas para que el mismo disponga de un elemento político más para hacerle la vida imposible al presidente ya sea con una candidatura de carolina a través del prd etcétera etcétera pero si luis abinader mantiene a hipólito dentro del prm y poniéndole o preservando de obstáculo a miguelito en el prd literalmente este fenómeno que es digamos aunque su mentor pero al mismo tiempo es un elemento incontrolable pero dentro del prm la mayor cuota de control posible sobre la figura de hipólito es digamos lo más fácil para él pero no abrirle las puertas a tener un prd a su disposición eso o ese análisis se ha mantenido en pie a un punto tal que hoy en día usted ve que el gobierno no ha hecho más que beneficiarse de miguel vargas maldonado en el congreso porque la realidad es que aunque se ha mantenido en la opacidad cuando usted investiga el comportamiento de lo poco que queda del prd a nivel municipal a nivel congresual el prd de miguel vargas maldonado le ha pichado el juego al gobierno en todo pero es más una información que les voy a dar a ustedes saben cuál es la persona digamos más importante en república dominicana en el tema de las relaciones bilaterales de nuestro país con china miguel vargas maldonado quien tramitó eso quien le pichó el juego a danilo medina para hacer eso realidad en tiempo récord fue miguel vargas maldonado esto no es algo esto no es un ejercicio buscando exaltar la figura del ex ministro de relaciones exteriores simplemente les estoy diciendo porque miguel vargas maldonado es importante políticamente para el actual presidente es el hombre que maneja las relaciones con china es la persona clave de cara al gigante asiático para república dominicana y el presidente sabe eso pero ahora ustedes ven y para muchos esto es una sorpresa más no para nosotros que ese mismo miguel vargas maldonado le está haciendo propuestas al gobierno en distintas áreas como el tema de la seguridad ciudadana pero así como digo esto también tenemos que recordar que miguel vargas es un empresario es un negociante y que caramba ya esa es la parte con la cual mucha gente en república dominicana no no va pero también tenemos que decir que esa campaña que se hizo contra miguel cierta o no en el año 2008 obedecía a que el empresariado en aquel entonces se negó a darle a miguel vargas lo que sí le dio en el 2020 a luis abinader en aquel entonces se rechazaba la figura de miguel porque miguel era un empresario y los empresarios por allá por el 2008 entendían que si uno de ellos llegaba al poder iba a utilizar la política para monopolizar los negocios pero digamos que 12 años después esa visión ha cambiado y por eso es que tenemos a un empresario siendo presidente como es el caso de luis abinader ahora de lo que no tenemos la menor duda es de que este señor miguel vargas maldonado tiene que ser uno de los políticos más obtusos de la historia dominicana porque es increíble como en el año 2008 a sólo dos o tres pasos de llegar a conquistar la presidencia no pudo ejecutar la acción pero en el año 2010 con el pacto de las corbatas azules se aniquiló se sepultó políticamente al habilitar a su mayor verdugo político el expresidente hipólito mejía y y y y Gracias.